1 Forza 50 Están recomendados para motores de gasolina y diésel que operan bajo trabajo pesado y sujetos a variaciones climáticas. Fabricados con aceites bases grupo 2 de calidad premium con alto índice de viscosidad. Mantienen limpio de lodos y depósitos el motor de los vehículos en presentaciones de 1 cuarto, 4 cuartos, 5 galones y 55 galones. Para mayor información visita www.unolubricantes.com